¿Quieres grabar un TikTok con nosotros? No. No. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra TikTok? Diría que una aplicación para la libre expresión de las personas. Pienso que es como una copia de las ventas de TikTok. Mi parte yo creo que es un timbre, es como el timbre de la casa. ¿Quién te gusta? Como latidos. Es una red social donde usted puede hacer videos y puede bailar o recetas, entre otros. No sé, la bomba de un musulmán. Pienso en la cuarentena, pues porque se usó mucho en la cuarentena. En gente bailando. Pienso en el sonido de un reloj. Un reloj. Haciendo TikTok. Cuando estaba haciendo el delicioso ahí. ¿Qué es TikTok y con qué propicio lo usas? Es una aplicación para subir videos y lo uso pues mucho, todas las noches. ¿Qué grabamos TikTok con nosotros? Como cuando te dicen, ahí tú en inglés sabes, one, two, three, four, five. Pink, yellow, black, Walmart, big, ma... ¿Qué es TikTok? ¿Qué propicio lo usas? Lo utilizo todo el día. Y pues es una aplicación de variedades de entretenimiento. Yo la verdad lo utilizo mucho y para mí, yo siento que es una red social que muchas personas no se dan cuenta, pero dan mucho aprendizaje. Obviamente depende del contenido que hagan, pero da mucho aprendizaje a las cosas y a nosotros los jóvenes y ese es el punto en el que nos dan, una red social para aprender y para crear también cosas. Por ahora que sé, es como una red social donde la gente sube algunos videos interactivos e informativos. Pues es una aplicación para uno hacer videos bailando y eso. Una aplicación y pues no mucho. TikTok es una aplicación donde tú puedes hacer lo que quieras, bailar, cantar, interpretar y yo lo uso todos los días. TikTok es una aplicación y a veces me quedo todo un día viendo videos de animalitas porque son muy chistosos. Aparte es una aplicación, pero pues la verdad no la uso mucho, pero sí la he visto por ahí, he visto que parceros la usan y todo. TikTok es como una plataforma donde se pueden expresar de muchas maneras y con qué frecuencia lo uso, con seis horas al día. TikTok es una aplicación que se utiliza más que nada como para el entretenimiento de las personas y realmente lo utilizo con mucha preferencia. No, pues yo no lo utilizo, pero mis amigas sí, entonces ven videos o se entretienen en su tiempo libre y cosas así. TikTok es una aplicación para mí súper útil porque hay de todo, o sea, me encuentra de todos los temas, videos chistosos, videos educativos, de todo. ¿Qué cosas nuevas traes a esta red social? Para mí puede destacar como las virtudes de muchas personas. ¿Has grabado algún TikTok? Sí, muchos. ¿Quieres grabarnos con nosotros? ¡Sí! 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 le gusta mostrárselos a muchas personas en el que pues uno puede subir algunos videos informativos y de diversión también todo tipo de personas todo tipo de contenidos música la red social trae esos defectos que eso hace como que si uno o sea poder hacer como videos como si fueran esos de youtube que hacen los cantantes profesionales como que uno se ve realmente como todo bacana pues no realmente siento que es como lo mismo entretenimiento que son videos cortos no es nada como nuevo ya existía no tenía como otro nombre antes y ahora es tiktok yo escuché es que se puede ganar dinero con ella si como manera virtual y puedes cambiarla es algo novedoso los filtros los videos y los retos lo que vendrían siendo los trens los más retos de baile como más expresión digital las redes sociales pueden traer enfermedades mentales yo creo que es un asunto serio porque pues como todo no deja de ser tan bien puede tomarse como un vicio y pues puede ocasionar adicciones y locura por eso que es por no soltar pero 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 no ¿Las redes sociales pueden causar enfermedades mentales? ¿Qué opinas? Yo diría que sí. No, pues dependiendo del contenido que se mire. ¿Adicción? Depende de la persona que lo haga o lo esté viendo. De pronto adicción, aunque pues la verdad no sé de nadie que se haya adictado al TikTok o al Facebook, pero de pronto sí. Dañando a otras personas, causándoles daños como psicológicos o simplemente pasar mucho tiempo en esta plataforma. Depende. Hay gente enferma por, pues como gente fanática y puede ayudar mucho a ese tipo de fanatismo, como se dice, tóxico. Es que como todo en exceso es malo y entonces también como un apego a las redes sociales puede ser, pues sí, pues trae sus consecuencias. Te pueden robar como información o te pueden sustentar la identidad y así. Tal vez. Si nosotros le damos un mal uso o le damos como el uso inadecuado o consumimos cosas que nos puedan afectar, si nos puede hacer daños. Yo pues creo que depende de la debilidad de uno dejarse afectar por cosas que son, en su mayoría, ficticias. Traen muchas. La principal creo que es que copiemos lo que la otra persona hace o lo que la otra persona muestra o lo que la otra persona dice, sabiendo que muchas veces no es real. Mal utilizadas, sí, pero pues como todo, hay que tener límites. Razones por las que son atractivas en las redes sociales. Porque podemos ver cosas que nos gustan, podemos actualizarnos de cosas y como aprender. ¿Sabes quién creó esta red social? Un chino, supuestamente el más Zuckerberg chino. ¿Sabes quién creó esta red social? De solden, de solden, si van a hacer algo la misión aborten. De, re, o, supremo, nivel de tu culo. Extremo, mord. ¿Sabes por qué esas transcribes a las redes sociales, vamos a ver? Pues porque es muy creativa, permite crear un contenido único. Porque eso es lo que se usa ahora para interactuar con la gente, básicamente. Los jóvenes de ahora ya no les gusta salir de la casa, se quedan marchados todo el día en un computador, en un celular. Pues yo siento que la gente se puede expresar como quiere, se puede comunicar, puede dar a conocer temas de su interés. Porque ahí se pueden ver bastantes cosas de nuestros intereses. Porque principalmente interactúan mucho. Puedes hablar con distintas personas de diferentes razas, diferentes países. Porque se pueden relacionar y pueden volverse como tipo famosos por ciertos momentos en que después llegan a hacer muchas publicaciones. Y además se contactan con sus amigos y hay muchas cosas vistosas ahí también. Para mí es que me entretengan y que me hagan reír mucho y que pueda compartir como con mis amigos eso. ¡Chapa! ¡Pensino, ven! ¡Ay, Dios!